Tanto tiempo desfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Pues yo guardo tu sabor pero tú le vas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí Pasarán más de mil años, muchos de más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero ya tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí